El gremio periodístico enfrenta un desafío más en las coberturas después de la crisis sociopolítica y la pandemia, asegura el comunicador Guillermo Cortés. Sí, realmente el gremio de los periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua ha tenido más de dos años muy difíciles. Antes del 2018 era complicado, pero a partir del 2018, por el procedimiento de la represión, hemos tenido presos, heridos, golpeados, secuestrados, hostigados, asaltados, robados. Es una situación muy difícil para el gremio, sin embargo, los periodistas hemos seguido informando. Fueron decenas de periodistas afectados por la COVID-19, algo que hemos estado un poquito frescos, porque ha habido una disminución sensible de las afectaciones, pero el peligro continúa. Hemos visto en Europa como la segunda y la tercera ola ya están, igual en India, en los Estados Unidos ayer hubo una afectación récord de 102.000 personas. Aquí no está sucediendo eso, pero puede pasar. Así que debemos seguir teniendo cuidado y es algo que nos afecta a los periodistas, porque hay muchos que están en la calle, y están en contacto con alguna gente y está el peligro de contaminarse. Con el huracán esta, el periodismo nacional vivió un nuevo desafío. Está demostrado que estos fenómenos naturales son tan complejos, tan devastadores y poderosos, y es tan caro cubrirlos, que no es posible para un solo equipo hacerlo, incluso para un solo medio, porque es carísimo, ¿verdad? Cortés también dijo que los jóvenes quienes decidan estudiar periodismo este próximo año enfrentarán grandes retos. El estallido social expuso públicamente un trabajo crucial desempeñado por los reporteros, la gente que estuvo en las calles, en los principales acontecimientos, en las marchas, en los enfrentamientos con las turbas y los paramilitares orteístas, y eso dio una dimensión de la tremenda importancia del periodismo. Así que ahora habrá menos disuasivos para quienes quieren estudiar, porque en el pasado algunos padres de familia se oponían y les decían mejor estudiar Derecho, estudiar Medicina, ¿verdad? Menospreciando esta carrera que ahora está sumamente apreciada. Pero al mismo tiempo están los terribles peligros que significa ejercer una carrera como esta en condiciones de dictadura. Para Noticias 12, Castalia Zapata.